El Centro Tecnológico Hugo Chávez Frías es uno de los espacios que ofrece alrededor de 15 carreras técnicas a todos los jóvenes nicaragüenses. Entre ellas destacan el técnico general en operación de maquinarias, higiene y seguridad industrial y el técnico en topografía. En el año nosotros vamos a atender a 8.000 protagonistas en todas las estrategias que tenemos. Como solamente en educación técnica tenemos alrededor de 750 estudiantes, en esta matrícula tenemos 150 metas de matrículas para todos los estudiantes o todas las personas que quieran estudiar en el tecnológico en este segundo semestre. Atendemos también estrategias fuera del centro como las escuelas municipales de oficio, las escuelas tecnológicas de campo. Y nosotros invitamos a todas las familias nicaragüenses, a todos los jóvenes, adultos, que vengan a estudiar o que vayan a estudiar a todos los centros tecnológicos que están alrededor de nuestro país. Las oportunidades para tecnificarse están disponibles en cada uno de los tecnológicos a nivel nacional de manera gratuita. La topografía es la medición para la representación gráfica de terreno. El campo laboral de la topografía es amplio, tanto como levantamientos altimétricos o planimétricos, como lo que vendría siendo curvas de nivel, levantamientos topográficos con fines catastrales. El empoderamiento de la mujer ha hecho mucho hincapié hoy en día, ya que nosotras no teníamos mucha participación antes, solo en lo que eran los programas de financiamiento, ya que nosotros tenemos más voz y más participación en trabajos. Las matrículas para este segundo semestre ya están disponibles en el tecnológico Hugo Chávez. Acérquese a sus instalaciones ubicadas en el barrio San Luis, frente al Centro de Salud Francisco Buitrago. Sinay Espinosa, TV Noticias. ¡Gracias!